Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo, como un diamante llego hasta aquí Esa dama, si me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar, es lo que cuenta Solo el amor, borrar las diferencias ¿Cuándo me mentiste? No tengo nada, no estoy enfermo ¿Ah no? ¿Estás enfermo? No El único problema que tengo está en mi cabeza Tal cual, Franco, es así Mi problema es mental ¿Cómo pude creer que te ibas a casar conmigo a cualquier precio? No No, 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 no Escuchame una cosa, vos no tenés que pensar en nada Vos no pensaste en nada Yo todo lo que hice fue por decisión mía Yo no te obligué ¿Qué te pasa? No me pasa nada, no No, no tengo nada No, escúchame, no me pasa nada No tengo nada A ver, pará un segundito Todos estamos tratando de ayudarte Si vos seguís pensando en el tema ¿Por qué no te tranquilizás y por qué no te sentás, Franco? Escúchame, estoy sano No estoy enfermo Bueno Créeme, no tengo nada Franco, por favor, sentate No estás bien Olvídate de todo Olvídate de todo Olvídate del casamiento No tengo nada ¿A este qué le pasó? No se quiere casar ¿Ah, no? Qué raro Bueno, igual no deja de ser una buena noticia Es tremendo, Connie ¿Vos no te das cuenta que acá lo único que peligra es Tommy? Si Franco se encapricha ahora en no casarse El único perjudicado es Tommy Es el nene Recién estaba temblando igual que cuando temblaba la noche en la casa de Augusta Ay, José, tenés que ser muy fuerte porque esta enfermedad deteriora mucho No solamente lo físico, ¿viste? También el carácter, la manera de ser Yo que venía tan entusiasmada A escuchar cómo te habías encontrado con Juan Porque te encontraste con Juan, ¿no? Sí Nos encontramos ¿Cómo que Rafael está en el cuarto con otra mujer? Te aviso que si es un chiste no me está causando nada de gracia No, no es una broma No es una broma, no sabés la cara que puso cuando me vio Que no está trabajando No, no te digo que salía del cuarto en bata, recién levantadito, con el pelo todo revuelto Pero es rarísimo lo que me decís, él nunca se levanta tan tarde Por eso te digo, está con una mina Bueno, Doris, aquí está Esta es la ropa que Serena tenía en la habitación La próxima vez que necesite algo que sea ella la que la venga a buscar Bueno, sí, lo que pasa es que la señorita Serena me mandó Sí, pero en este momento Serena no está viviendo aquí Y soy yo el que decide Bueno Otra cosa, Doris La próxima vez que usted venga, toque el timbre O bien me llama por teléfono y me avisa Bueno, señor Vaya nomás Disculpe, ¿eh? Hasta luego Hasta luego Pero vos estás loco Estás borracho Esto te puede costar el trabajo, Torosa No tiene nada que ver con el trabajo Esto es entre vos y yo Ah, ¿no? Estás de uniforme Y yo soy tu superior Soy superior las pelotas Estoy harto de verla sufrir a Gutiérrez por tu culpa, ¿entendiste? ¿Pero qué? ¿Me vas a pegar de nuevo? Si seguís corriendo te voy a recalar Pará un poquito, Torosa, ¿eh? Pará un poquito Un poquito, ¿qué vas a hacer? ¡Oliva! ¡Oliva, venís ya! Vení Para un cachito, ¿eh? No te vuelvas loco, ¿eh? La vaca solo Llévatelo al calabozo Llévatelo a ver si se le enfría la cabeza No me podés meter en el calabozo Ah, ¿no? ¿Ah, no? No Rogá que no te eleve un sumario Porque esto es desacato a un superior, ¿entendés? Así que llévatelo al calabozo Llévatelo Vamos, Torosa Si no haces caso es peor, vení Está, me voy Mirá, Molina, sos un cagón Naciste, cagón Y te vas a morir, cagón ¡Levantelo a ver, Soliva! ¡Cagón! Caminá, soltame, vos Un pedazo de mi Feliz Soltame, Oliva ¿Qué te pensás, que voy a salir corriendo? ¿Me vas a poner las esposas también? Eh, ¿qué pasa? Preguntale al subcomisario Me mandó al calabozo el muy cagón ¿Al calabozo? ¿Pero qué hiciste, Tola? Le he hinchado un ojo Sí, tendría que haberle hinchado los dos Vamos, Rocky Pará No jodas más, vamos Increíble No sabés cómo me acariciaba Vos no sabés cómo me besaba Cómo me contenía ese hombre Es increíble ¿Está a la altura de lo que promete el bombón? Yo diría que Dios Me mandó un ángel para que me cuidara No sabés lo hermoso que es ¿Te dijo que te amaba? Mil veces Mil veces me lo dijo Y yo también se lo dije Y por suerte pudimos hablar un montón de cosas De lo que le pasaba a él De lo que me ha pasado a mí Antes de despedirnos Ay, José Realmente estar hoy Con el hombre de tu vida Y mañana casarte con otro No hay quien resista Bueno, parece que yo sí, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no aprovechás esta oportunidad que te está dando Franco Y suspendés el casamiento Y entonces es una oportunidad para los tres Para calmarse Encontrar otra solución José Encargo las bebidas, ¿eh? Sí, pero tratá que no sea nada de alcohol Porque viste que Franco no puede tomar mucho Ni lo que dijo Franco ¿Qué dijo Franco? No, no dijo nada No, me están paradas Estábamos hablando de otra cosa igualmente Ah Yo ahora voy a ir al taller Y cuando venga, bueno, te voy a ayudar a vos Y a los que estén haciendo las cosas Ay, somos un montón para ayudarla Vos concéntrate en la tuya Pero claro No te preocupes Ma ¿Qué, ma? ¿Qué? Es algo sencillo Es algo simbólico Por favor, no te empieces a hacer la loca que te conozco No Quedate tranquila ¿No le dijiste que se suspendía? Acá no se va a suspender absolutamente nada Primero voy a hablar con Franco La prioridad es Tommy Por favor, entiéndanlo Y aunque no les guste Y aunque duela Mañana es el casamiento No, todo bien César Con darle la dirección a Josefina Bueno, yo nunca me imaginé Que se iba a mandar así de una No, no, pero Está bueno No sé, estuvo buenísimo La verdad que La pasé increíble Uy, cuánto me alegro, Juan En serio Sos un genio, Duque Sí, hiciste Lo mejor que se te ocurrió Desde que te conozco Pero no Soy un desastre, César ¿Por qué un desastre? No me digas que no ¿Sabés qué? Eso siempre pasa por la expectativa Por los nervios, ¿sabés? Siempre pasa eso No, 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 Gil No tiene que ver con eso Al contrario Estuvo muy bien Eso fue divino La pasamos muy bien Ah, bueno Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo ¿Y entonces por qué decís Que eso es un desastre, men? No sé, porque no No puedo resignarme a ella Siento que no la voy a poder esperar Toda la vida Ya se fue Y no paro de extrañarla Siento que no puedo vivir sin ella No estoy resignado Bueno, mirá, Juan Vos sabés lo que opino sobre eso Yo sé yo Te banco en lo que sea Pero es tu vida Y yo ya Más de lo que me metí No me puedo meter, ¿sabés? No, está bien Ya con haberme prestado la casa Fue mucho, César La verdad que la pasé tan bien Que me quiero quedar acá Me voy a quedar acá Hasta que No sé Hasta que pase el casamiento Porque la verdad que no No sé si voy allá Lo que soy capaz de hacer No sé Si querés yo te puedo ayudar A armar algún plan No sé ¿Un plan? ¿Qué plan? Sí, no sé Como Secuestrar a la novia Antes de que del sí Por ejemplo O a él En cualquier caso sería lo mismo Estaríamos consiguiendo Lo que queremos, ¿o no? No, yo lo que tengo que hacer Es resignarme de una vez por todas Hacer mi vida Y dejar de torturarme Con todo lo que está pasando Eso tengo que hacer Aprender A que mi vida sigue sin Josefina Pero no sé cómo hacer La verdad que no se me ocurre nada No puedo estar solo No me soporto No te preocupes Que yo te voy a ayudar, hermano Bueno, gracias, amigo Yo te voy a sudar Tomá Para que veas que soy buena compañera Venía por cualquiera también, ¿eh? Se me va a poner el ojo negro No sé cómo voy a hacer Para entrar a la iglesia En el casamiento de mi hija Le voy a dar perpetuo A esta infeliz de Tolosa Y bueno, decí que todo esto Es un enfrentamiento policial Con la alacena de la cocina, Molina Ah, decime a Tercera Graciosa ¿De qué te reís? Escuchame, ¿cómo se pone esto? Ay, Dios ¿Cómo se pone? Tomá Tomá Acá Así Ay, a despacito Con esto no se me va a poner negro Yo te voy a poner menos negro, Molina ¿Sabés lo que pasa? Es que Este muchacho Tolosa Tiene unas manos bastante grandes, ¿no? Sí, el cerebro chiquito Ajá ¿Me querés decir Por qué se le dio por defenderte a vos ahora? ¿Qué? ¿Me defendió a mí? Sí No sé Dice que no te moleste más ¿Qué le pasa? Bueno, está bueno ahora que alguien me defienda, ¿no? ¿Qué decir? Lo que pasa es que está caliente con vos Lo cortés, no quita lo valiente ¿Y vos lo querés, a él? No sé No sé todavía Pero me hace bien Me hace bien que me cuide Me hace bien que me cuide Porque me cuida Ustierre, vos que compras cualquier novelita rosa Te chamullan un poco y entras como por un tubo, querida ¿Y qué tiene de malo eso? Nada Nada Cuídate, ¿eh? Cuídate, Tolosa Cuídate Vos sos mucha mina para él Ah, está bien Claro Yo soy poca mina para vos Mucha mina para Tolosa ¿Por qué no me dejás de seguir a mí que soy para los demás? ¿Eh? Aparte, ¿sabés qué? La verdad que prefiero pensar que no todos los hombres son una basura como vos, Molina Sí Escuchame una cosita Después enjuagar repasador y dejar en la cocina Ay, la puta Para que no paria Eh, matador Ya hablé con Maite Está todo bien, me va a acompañar ¿Sabés lo que te quería pedir? Si me hacés el aguante de 20 minutos Que voy a lo de un amigo que me va a prestar un jetra ¿Eh? Tengo que preparar una sorpresa Mañana voy a parecer empresario Si es por lo del casamiento Olvidate que se suspendió ¿Cómo que se suspendió? ¿De verdad que se suspendió el casamiento? ¿Por qué no me dejás hablar con Franco? Es un segundo nada más ¿Sí? ¿Vos quedate tranquilo? No te jode que salga bien No, no me jode Andate, pero andate y ya Vamos Permiso Deja que yo te preparo el té Sentate Quédate tranquilo Me gustaría saber, Franco ¿Qué es lo que te está pasando? Ya te dije No quiero atarte a mí No quiero obligarte Esto no es lo que nosotros soñamos No nos merecemos esto Convengamos que la cosa No se está dando de la mejor manera Pero estamos juntos en esto Y lo tenemos que hacer por Tommy El futuro de Tommy me desespera Créeme Pero Pero no puedo obligarte a nada Voy a buscar una forma Cómo solucionarlo Pero este no es el momento para pensar Bueno, por eso Porque no es el momento Vos tenés que dejar pasar Todo pensamiento que no te ayude Tenés que dejar que las cosas fluyan Todo se va a ir acomodando, Franco No puedo más No puedo No quiero casarme con vos Ahora me quieres decir ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué te agarró? ¿Qué te hace cambiar de opinión así? ¿De la noche a la mañana? Supe que estuviste toda la noche con él Cambiamos de tema, ¿sí? No puedo cambiar de tema No puedo soportar Imaginar que lo vas a seguir viendo Que lo vas a seguir amando No No puedo, José No puedo Que eso no va a pasar ¿No va a pasar? No va a pasar Porque te estoy dando mi palabra ahora Por respeto a vos Por respeto a Tommy Por respeto a nuestra familia Franco, no va a pasar Te estoy diciendo la verdad No lo vas a ver nunca más ¿No? ¿Querés que yo te crea eso? Sí Créeme ¡Ay! ¡Hola, gordo! Me trajo la mamá de un amigo No me retes ¿Yo? No, no ¿Por qué te voy a retar, Tommy? ¿Por qué? ¿Tenés hambre? Sí Sí Me voy a lavar la mano Dale Muy bien ¿Es o no es lo más importante? Decímelo No podés ser tan desubicado Pero quién te dio cabida a vos Para que me hagas una cosa así a mí Sos un cara dura Sos una mala onda Que no se puede creer Pero esta es la última vez Que me hiciste una cosa así a mí ¿Me escuchaste? Es la última vez Odio los gatos Odio los gatos A ver, vos seguro que vas a saber Cómo sacarle los pelos a esta cosa Me hace una más Y te juro por Dios Que lo tiro en la mitad del botánico Se acabó esto Es una inútil Contame bien ¿Qué fue lo que viste? No, no te cuento nada No te cuento nada Porque no me crees Porque si yo No querés ver la realidad Si yo te digo Que el tipo está con una mina Está con una mina ¿La viste? No hizo falta que la viera Era evidente ¿Por qué? Porque sí Porque el tipo estaba acostado Era la hora que era No me dejó pasar al cuarto Para buscar la ropa Si mira la cara que puso Cuando me vio Y aparte cuando me estaba dando El bolso y el olivo Yo escuché la ducha de tu baño ¿Mi ducha? Esa mina se estaba duchando En mi baño ¡Qué asco! Yo pensé lo mismo ¡Qué asco! ¡Qué cara dura este Rafael! Aparte Por ahí le dijo que era soltero Que estaba solo Lo que sé yo Vivía sola A lo mejor era una chica tarifada ¿O no? ¡Qué horror! Ah, bueno El muerto se asusta Del degollado Ana, si te seguís Haciendo lo interesante Te va a dar el raje a vos No lo creo Rafael me necesita Solo que a veces Necesita que se lo recuerde Buah No sé qué es lo que tengo que hacer No sé ¿Qué haces? Deprimiéndote acá Vengo a rescatarte Traigo comida Chupi Vine en el auto Me sorprendiste Vos no me dijiste que venías Bueno, pero te escuché tan mal Que no te iba a dejar a casa Escuchame Pasé por el videoclub Alquilar cuatro bodas Y un funeral Pero no la tenían Así que no la traigo Qué pena Qué pena ¿No alquilaste la boda De mi mejor amigo? Es buena No, no, no Tenía el gran casamiento griego Pero no sé ¿Novia fugitiva? Estás afilado, eh Belicoso Te veo Y vos arrancaste Con los tapones de punta Sí, ¿no? Escuchame, tengo una idea ¿Por qué no hacemos una larga Y aburrida partida de ajedrez? ¿Qué te parece? Me parece una excelente manera De perder el tiempo Dale Dale, vamos Pero me da pena, José Porque no se quiere casar con Franco Y sí, a todos nos da pena Pero bueno Ella ya es grande Y sabe lo que hace ¿Por el nene? Y sí, por Tommy Porque cuando lo conoció Ella se enamoró de ese chico Y bueno, como nos pasó a todos Sí, está bien Pero casarse únicamente por Tommy No sé Veo que no tiene sentido No, ya sé, mi amor Tenés razón Es verdad ¿Viste? Pero bueno Uno en la vida Si se casa En realidad Se tiene que casar solamente por amor Y mis ojos quedaron igual Que ese vidrio Pensando en él Por fin te dignaste a venir Ay, sí Pero ¿dónde estaban? Ay, querida hermanita Estaba en el cielo En la atmósfera Pasando en la tratósfera Más arriba todavía Ay, qué hombre Por favor Qué hombre maravilloso Te juro Hacía mucho que no me daba Una alegría semejante Es como una inyección de vida Que me dio ese tipo Ay, qué linda Da la energía que tenés Bueno, entonces colaboraba Riendo un poco Porque esta noche Tenemos un casamiento Querida Por si no te diste cuenta Muy adecuado Ay, yo inyección Me voy a limpiar el baño Porque si no Ay, qué bárbaro Qué alegría Se casa a las dos Una alegría bárbara Yo pensé realmente Que esta chica Se iba a vivir a tiempo Pero no ¿A quién salió? A la madre Ah, sí Igual a la tía ¿Qué te pasa ahora? ¿Te enamoraste de ese tipo? Ay, qué sé yo No, 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 no Me voy a cambiar Y después te ayudo Bueno Agarrá la fuerte A ver si te caes No, no, querida A ver si ayudás Che, ¿qué? ¿No me vas a contar? No, no Mi amorcito No me mires así Che Me haces sentir culpable Quería hacer No pude hacer otra cosa No lo pude evitar ¿Entendés? Ay, qué bárbaro Bueno, sos terrible Sos terrible Sos terrible ¿Qué haces? Nada, acá estoy Pobrecito Es que estás celoso Porque no se banca Que ya has tenido otra historia Con otro tipo ¿Entendés? Ay, ¿me vas a contar o no? ¿Y vos no eras que querías Limpiar toda la casa Y dejar todo ordenado Porque era tarde? Ay, dale, dale No te hagas rogar ¿Qué pasó? Bueno, te cuento Voy Ay, pasó ¿Qué? Todo ¿Todo, todo? Sí, todo, todo Nena Somos gente grande Ay, ¿estás contenta? ¿Cómo no voy a estar contenta? Además, imaginate Para sacar la foto de mi amorcito Debo estar como loca Entonces, en serio la cosa Yo creo que sí ¿Es lindo? No Es hermoso Ah Ay, si miras los ojos que tiene No Ni esa voz envolvente Ni esa piel lustrosa No sabés lo que es La violencia que tiene Nunca vi un tipo Con tanta capacidad física Bueno, bueno Sin entrar en detalles No, está bien, está bien No, no te conté los detalles Ahora no te puedo contar los detalles No, no hace falta No hace falta No, lo único que digo es una cosa ¿Qué? No te habrás sido muy de boca, ¿no? Porque mirá que con estos tipos Es mejor hacerse rogar un poco Ay, Alicia Qué antigua que sos No sabés cómo es ahora A palo y a la bolsa Dios mío Yo estoy segura que le gusté, ¿eh? Y sí Porque es esa clase de hombres Que le gustan las mujeres Que avanzan, ¿entendés? Y yo Bueno Avancé Ay, Alicia ¿De quién? ¿Quién es este pelo, Rafael Canet? ¿Qué pelo? Este que tengo acá entre los dedos No te hagas el tonto Te juro que no sé ¿Vos me estás engañando a mí? No Decímelo No, no ¿Qué te voy a engañar? Sí, yo te amo Pero, José Pablo, no soy pelirroja No sé de dónde salió ese pelo A lo mejor vino con la ropa que mandaron del lavadero Ahora la tengo que mandar a lavar afuera Vos te llevaste a la mucama Bien merecido te lo tenés Ay, te juro que estoy tan arrepentido, mi amor Pero tan arrepentido ¿De qué? ¿De meterme los cuernos? No, no De haberte levantado la mano Te pido perdón No te puedo perdonar Pero Vos sabés que yo no soy un hombre violento Fue Fue un impulso Estaba presionado Y vos me dijiste lo peor que me podías decir Eso no justifica que me hayas pegado No, no, no Por supuesto que no Nada, es injustificable Pero yo sería incapaz de lastimarte Por favor, perdoname Vale, Rafael, levantate Pero ¿Me vas a perdonar? Primera y última vez Te lo juro, te lo prometo, mirá Bueno, listo, ya está ¿Y vas a volver a casa hoy mismo? Hoy mismo no Dame unos días Bueno, es todo el casamiento de Brutus Y el mecánico, tu pobre madre Está todo el día sola Yo me voy a quedar Para hacerle compañía, pobrecita Otro sacrificio más que hago por vos Y seguramente no va a ser valorado No, sí, claro que sí Yo te lo agradezco con el alma, mirá Hacé la cama antes de irte, Rafael Sí También yo Tendría que haberme la llevada a un hotel A esa loca ¿Augusta? 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 Hola Ay, José Escuché unos ruidos y pensé que era Nicanor Que se había metido acá adentro ¿Y a quién preferiría encontrar a Nicanor o a mí? Ay, no sé, porque los dos son igual de cabezas duras Y me hacen renegar bastante Ay, no, no me cacheté De un abrazo que me siento mal Ay, querida, querida, contame Que Ay, querida, por favor Siéntese Sí Decime Ayer Sí A la tarde Sí Lo fui a buscar a Juan ¿En serio? ¿Y cómo te fue? Fue la tarde más maravillosa de toda mi vida Amor Y la más triste también, porque Nos despedimos Sí No es que nos despedimos como con un beso También fue un placer No, nos despedimos Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, yo no soy ninguna mojigata Yo sé que querían estar lejos Bueno, para estar Tranquilos, ¿eh? Sí, yo, fue como un déjà vu Qué lindo Un qué? Un déjà vu, sí, déjà vu, déjà vu Es como Estás viviendo una Una situación Que te parece que ya has vivido antes Es Como el mito del eterno retorno Ustedes están repitiendo mi propia historia No, bueno, no Porque yo a él no le mandé tantas cartas de amor Como usted le mandó a Francisco Bueno, en realidad no No le escribí ni una carta A Augusta Lo único que tiene Juan de mí Son un par de fotos que sacó con el celular Y la verdad que es preferible que ahora ni siquiera la ve Pero sabemos Que no te voy a olvidar nunca Lo único que deseo es que con el tiempo Tu recuerdo le duela menos Y supongo que vos lo mismo querrás, ¿no? Para vos misma Sí, pero me cuesta mucho Por eso vine a trabajar, porque Para estar con las cosas de él Para sentir que estoy con él Para... Qué sé yo, quizás me distraiga un rato Yo pensé que venías a... A escuchar el consejo de una vieja sábia No No Porque usted me va a empezar a insistir con el tema del casamiento Que sí, que no, que sí, que no Que sí, que no me termine el valero como una coctelera, no Ay, ay, es que no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Porque sé que vas a cometer el error de tu vida Porque sí, porque ya estuve ahí en tu lugar En tu mismo lugar En el altar equivocado No, pero este es el altar correcto Es una causa justa, gusta Sí, sí, sí Yo no cuestiono el fin Cuestiono los medios Te pido que no te cases ¿Pero ahora qué le pasa a todo el mundo? Que me estás cuestionando Si me caso o no me caso ¿Qué pasó de moda? La lealtad Por lo que uno siente ¿Quién más te pidió que no te cases? Franco me pidió que no me case por obligación ¡Franco! Ves, yo sabía que ese muchacho te quería de verdad Y que no podía tolerarlo Esto ¡Qué imbécil! Mira, Agusta El casamiento se va a hacer igual Le guste o no le guste a quien sea No me importa lo que diga Franco Y si usted quiere venir al casamiento Está invitada ¿Yo? Ay, no, mi amor No, no, no Mi corazón no podría soportarlo No, no Madre, pareo, ni nada Eugenia ¿No lo viste a Tolosa? Porque le tengo que dar estos papeles Y no sé dónde está Tolosa está en las sombras ¿Cómo? Sí Le pego una piña a tu papá ¿Cómo que? ¿Y mi papá está bien? Sí, está bien Sí, tiene el ojo en compota En par de días se le va a pasar La verdad que se le había resuelto todo esto Con un par de calmantes No a las trompadas Pero viste, así son los canos, ¿no? Bueno, al fin, ¿no? No viene mal que lo pongan en su lugar Che, son dos compañeros que se pelean No está bien que se agarran a trompadas ¿Y por qué fue? ¿Y por qué va a ser? Por la pelota azul Sí Yo la verdad que no pego nada No pego ni una Todo me sale mal Mira, tengo dos tipos que me han dado vuelta El mejor está preso Y yo sigo enganchada con el peor ¿A vos te parece? ¿Cómo? ¿Vos seguís enganchada con mi viejo? ¿Ves? Eso es lo que nunca voy a entender de vos, Eugenia La verdad que no te entiendo ¿Vos sabés que yo tampoco me entiendo a mí misma? Yo tampoco me entiendo La verdad que yo tampoco me entiendo No sé, si fue con tu mamá de nuevo Volvió con tu mamá, digamos, ¿no? Y yo sigo enganchada O sea, ¿nada me desilusiona? Yo no lo puedo creer Yo no me puedo creer a mí misma Bueno, bueno, tampoco te desmanija No me puedo creer a mí misma Realmente te lo digo No me puedo creer a mí misma Pero no te desmanija Porque no tenés nada que ver vos No es tu culpa O sea, las cosas sucedieron así ¿Qué vas a hacer? Ven ¿O no? No Es culpa Comisario séptima ¿Cómo le va, Alicia? Y acá estoy Preparando todo para el casamiento ¿Qué casamiento? Ah, lo que me imaginaba Emilio no te dijo nada Se me casa la nena Ah, se casa Bueno, debe estar contenta usted, ¿no? Sí, más o menos Porque se tiene que casar con Franco Que, bueno, es una larga historia Ajá, no, no, no Yo no sé nada, la verdad Eugenia ¿No querés venir? Ah, no Yo no sé si pueda Dale Es una reunión chiquita Muy íntima Porque, bueno, la situación no da para más Después ya te vas a enterar Pero Tanto a José como a mí Nos gustaría mucho que vinieras Bueno, yo la verdad que no le puedo prometer nada Vio cómo estoy con mi estado Capaz que no me siento bien Digo, porque podés venir con alguien, ¿eh? Porque a lo mejor es una buena oportunidad Para que te arregles con Tolosa Yo ya le dije a Alicia Que con ese señor no tenemos nada Yo le agradezco, pero Bueno, y si no la veo, Alicia Le deseo muchas felicidades Bueno Chao, hasta luego Ché, ¿sí que se casa tu hermana? Ah, no sabía, sí ¿Pero se casa con Franco? Sí No con Juan, con ese tipo que estuvo acá preso Aparte, ella se desvivió por él cuando el padre estuvo preso Bueno, pero se casan de apuro No me digas que es a raza No Es mucho más complicado que eso Ah, no, no, no Vos te quedás acá y me contás ¿Qué pasó? Te voy a devolver peso a peso todo lo que ocupaste para donar al doctor Pero No me tortures más porque no me voy a casar Yo sé que estás pasando por un momento de mucho estrés Pero vas a ver que todo se va a solucionar Acá estoy con alguien que tiene muchas ganas de hablar con vos Espero que te haga cambiar de parecer Bien, Franco Hola, Franco ¿De verdad pensaste que iba a ser tan fácil deshazarte de mí? ¿Qué pasa? ¿Te asustan los fantasmas? Ya me dabas por muerta, ¿no? ¿Carmela? Sí Estoy acá con Serena que me está ayudando mucho Y me consigue un abogado muy bueno Que le mando un escrito al juez y parece que en dos días me saca de acá Qué bueno por vos En cambio para vos va a ser terrible Cuando salga de acá me voy a vengar uno por uno de todas las cosas que me hiciste No es lo que vos pensás Estás confundida, ¿no? Lo único que pienso es en Tommy ¿Está? Quiero hablar No, está en la escuela Bueno Decirle que falta muy poco para que nos volvamos a ver Y vos Andá despidiéndote de él ¿Mini? ¿Te gustó la sorpresa? ¿A qué estás jugando? Eso es lo que yo me pregunto ¿A qué estás jugando, Franco? ¿Le dijiste lo del casamiento? Todavía no Eso depende de vos Quédate donde estás Voy para allá si hablamos Ya lo sé todo Sé que lo del incendio fue una mentira Sé que le robaste el chico No lo robé Lo salvé Sé que le mentiste amor para callarle la boca Y sé que le metiste droga en la cartera para sacártela de encima cuando te sentiste acorralado No le metiste la droga Ella siempre fue una adicta Puede ser que tengas razón Puede ser que tenga razón ella O sea, no te pongas nervioso igual Yo no te estoy juzgando De hecho Yo te entiendo Josefina no Josefina es una persona muy recta De hecho Está haciendo todo lo que está haciendo Para que tu hijito no se quede huérfano Pero qué pasaría si se entera Que ese chico tiene una madre Que está más que dispuesta a cuidarlo No te lo perdonaría Yo ya la conozco a Josefina Incluso esta mentira Le parecería más imperdonable Que la de la enfermedad Es verdad Claro que es verdad Por eso no entiendo Qué es lo que te conflictúa De toda esta mentira Si vos te la pasaste mintiéndole Desde que la conociste Yo entiendo que vos te quieras Relacionar con Josefina Y la quieras reconquistar A través del amor Pero si ella se entera De todas tus mentiras No te lo va a perdonar nunca No va a haber tumor que te salve La vas a perder para siempre Llamala Llamala Hola Jose ¿Cómo estás? Bien Bien No, te llamaba para disculparme Por lo de hoy Realmente no sé lo que hacía Sí, no sé Deben ser los nervios Qué sé yo Sí, como pánico escénico Por lo del matrimonio Digo Sí Escuchame Sigue en pie Todo Sobre nuestro casamiento Sí, bueno Dale, nos vemos en la tarde Un beso, adiós Así me gusta Así me gusta Les deseo toda la felicidad del mundo Sos un gran actor Tan natural Tan espontáneo Con respecto al abogado de tu ex Quedate tranquilo Enseguida paramos todo No, no, no Faltaba más Se ve pase usted Sí, yo bien Muchas gracias Qué mal que me cae esta mina ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Hablaste con José? ¿Te arreglaste? Sí Sí Andá preparando el arroz Que me caso mañana ¡Eso, papá! Muy bien, muy bien Vamos para adelante, ¿eh? Adelante siempre, ¿eh? No creí que te ibas a mudar, José Bueno, si se casa Se tiene que mudar Sí, bueno Pero es una formalidad No es un casamiento de verdad Un casamiento Es un casamiento Bueno, yo pienso exactamente Lo mismo que Connie La idea es que estén los papeles Por el nene, nada más Yo no quiero que te vayas Pero Porque te voy a extrañar, ¿entendés? Me voy a sentir muy sola Si te vas, pichoncita Bueno, no le llenes más la cabeza Pobre chica Que ya bastante tiene Pero basta, por Dios Quiero advertirte que hoy Nos mudamos Mañana compartimos la cama Y pasado mañana Tenemos el hermanito de Tommy Basta, basta, basta Acabo de tomar una decisión Que para mí es muy importante No quiero que ya más Nadie me cuestione más nada Voy a estar con Franco Sí o sí Para acompañarlo No solo para tener La tenencia de Tommy Para estar con él Para tratar de salvar su vida Y para tratar de agarrarle La mano hacia él El día Tenés razón Tenés razón Que sea lo que Dios quiera Me gustaría terminar con estas cosas La verdad que sola ¿Sí me deja? Sí Vamos chicas, vamos Bueno, pero Chifladas, ¿eh? Cualquier cosa Toma, mi amor La carta de Agustin Amado Francisco El sol está a punto de ponerse Esta noche será demasiado larga Mañana voy a tener que ir Del sí con convicción Voy a tener que agradecer Los buenos augurios De los invitados Y mirar a Isidro con una sonrisa Pero no quiero hacerlo Porque los dos sabemos Que mi corazón Solo te pertenece a vos Me obligan a casarme con Isidro Es un buen hombre Y me ama Voy a tener una vida tranquila A su lado Pero voy a ser desdichada Porque voy a pasarme El resto de mis días Eñorando la felicidad Que nos arrebataron Esta noche voy a soñar con vos Francisco Soñaría que entras Corriendo a la iglesia Para impedir que la boda Se consume Espero que el sueño Se convierta en realidad Y vengas a rescatar Nuestro amor Hasta el momento Que tome aire Para decir sí Estaré esperándote Te amo Ahora usted Que... No, no, no. A lo mejor, Serena tenía razón. Tal vez solo sea de superstición, nada más. ¿Qué haces? ¿Estás hablando solo ahora? Sí, a veces. ¡Epa! ¿Estás de limpieza? ¿Estás, digamos, de casa ya? Sí, para recibir a la reina. ¿Qué haces, Pacurri? Bueno, nada, quería hablar un poco con vos antes del casuario. Dale, he hecho fuera y te escucho. Mira, Chileno, la José es el diamante más preciado que tengo. Es una hija maravillosa, ¿viste? Es tan noble como no conozco otra. Y quiero que sepas que ella deja mucho, mucho por vos. Ya lo sé. Así que sos el hombre más afortunado del mundo. Así que aprovechá, Chileno, ¿eh? Lo intentaré hasta donde me den las fuerzas, pero... Tienes que estar tranquilo que la voy a cuidar con toda mi alma. Bueno. Mirá, yo sé que nosotros tuvimos muchos problemas, viste, muchas idas y vueltas. Pero además del afecto que te tengo está el tema del negocio. Y además quiero que sepas que sos la persona que siempre quise para la José. Y aunque el casamiento se dé en circunstancias... como las que se están dando... Estoy muy feliz, Chileno. Yo también. ¡Gando el champion de la Champions! Ahora, eso sí, ¿eh? La llegás a herir y te reviento, ¿eh? Con ese ojo en compota no amenazás a nadie, Emilio. No sabés cómo quedó el otro. ¡Uva! ¡Tolo, te largaron! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Me duele todo. Esa celda es más incómoda. Ahora entiendo por qué se rebelan los presos. ¿Te vas a ir ahora? Sí, me voy a ir porque si me lo llevo a cruzar Emilio... lo desnuzco, mirá. No te lo vas a cruzar porque dio la orden de que te liberen y se fue temprano, así que... Viste, es un cagón. ¿Tiene miedo que le deje el otro ojo en compota? No te agradeces. Fue porque se casa la hija hasta con los preparativos. José, ¿se casa? Sí. ¿Con quién? ¿Con Cané? No, no, se casa con el otro. No sé, no importa. La cosa es que... Alice nos invitó a los dos. Como pareja. Y... ¿Y qué, vos vas a ir? Si vos me acompañás. No, no, yo no tengo ganas. No, yo tampoco, la verdad que tampoco, nada. Pero... Viste, Emilio... Emilio invitó a toda la séptima y van a ir todos los muchachos, salvo los que están de guardia. Y si yo no voy, o sea, a Alice algo le va a sonar raro, ¿no? Y entonces, ahí está, que no sé qué hacer. Claro. Claro, y vos lo vas a hacer para que no... Para que ahí ya no se entere de nada. Vos vas a proteger a Emilio otra vez para que la mujer no se entere de nada. Él te hizo mil y una cagadas y vos seguís atrás como un perrito faldero. Yo no soy perrito faldero de nadie. Y te voy a decir una cosa. Yo no te pedí a vos que me defendieras toloso, ¿eh? ¿Sabés por qué lo hice? ¿Por qué? Porque lo haría una y mil veces más. ¿Entendés? Se acabó. Esto se acabó. Me tenés harto. ¿A dónde te vas? Me voy porque es la primera vez que no puedo estar al lado tuyo. Vos sabés muy bien lo que yo siento. Lo tenés muy claro. Pero si vas a seguir con esta historia de Emilio, no tiene ningún sentido que yo esté acá. ¡Ningún sentido tiene! ¡Quedáte ahí! ¡No vengas! Pareces que cojose. Me hubieses avisado ya a monflete. Eso no va a caber en la auto, en esta cosa. Entendé, entendé. Yo estoy trayendo la mitad de las cosas. ¿Qué te quejás? La mitad de las cosas vamos a tener que cambiarnos a vivir al taller mecánico en el galpón. Porque eso no cabe en la casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Y el vestido? ¿Ah? Está ahí adentro. ¡No, no, no! ¡No, no, pará! ¡Soltame el bolso! ¡No se puede! ¡Quedate ahí! ¡No se puede! ¡No se puede ver! José, en todo caso, yo estoy seguro, seguro, seguro que te vas a ver preciosa. Y yo no lo hago nada de mal porque quedé bastante bien vestido, parezco un gentleman. Estoy seguro que te va a gustar. Claro que me va a gustar. Ah, José, te quería pedir un favor. Me gustaría... Me gustaría que te pusieras ese brazalete que te regalé. ¿Te acuerdas? Sí. Para nuestro compromiso, el que era de mi madre. Sí, claro que sí. Vale. ¿Y vos cómo estás? No te vi bien esta mañana. ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Estoy bien. Mejor cambio de tema. Ok. Quiero que esta boda, dentro de todo, sea feliz. Más que mal, le estamos cumpliendo el sueño al champion, ¿o no? Sí. Sí, la verdad que sí. No. Ok. Agarra esto que yo voy a buscar más bolsos. ¿Más? ¡Sí! ¡No te quejes! ¡Si ni se te ocurra venir! ¡Venir! ¿Juan? ¿Juan? Hola, Josefina. Yo... No sé, te llamaba porque en principio quería escucharte. Te extrañaba y quería saber cómo estás. Mal. Yo también. Anoche soñé con vos. Estábamos juntos. Era hermoso. Pero cuando me desperté me di cuenta que era un sueño. ¿Sabes? Se me vino el mundo encima. Yo no pude dormir ni siquiera. Es que estuve... No sé, pensando que te vas a casar con otro hombre y... Juan, yo me voy a casar con Franco. Pero te juro que voy a ser fiel. Te lo juro que voy a ser fiel a lo que siento por vos. Te amo. Te amo con locura, Josefina. Te amo. Sos la persona más... importante. Y todos estos meses que estuvimos juntos, yo... yo los voy a guardar en el corazón, ¿sabes? Como el tesoro... más hermoso que tengo. Adiós, mi amor. Hasta siempre, Juan. Hasta siempre. ¿Qué haces, Che? Y ahí, y ahí ando. ¿Qué sé yo? Bueno, yo no te puedo ver así, Juan. En serio, loco. Yo siempre te tuve de ejemplo. ¿Qué sé yo? Me fijé en cómo hacías las cosas vos para hacerlas yo. ¿No? No es que no te prefiere así, en la tierra, centrado. Pero resignado no, Juan. Resignado no. Si querés, yo te acompaño. Pero vos tenés que pelear por lo que querés. Permisos. Chiquita, divina. Hola. Ay, hija. Así que, te nos casás nomás. Me tocó. Ay, querida, me siento muy orgulloso de vos. Felicita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No te acordás que, que Franco, cuando nos comprometimos, me regaló la... Bueno, esto que es de la mamá de ella. Sí, pero no la vas a llevar, ¿no? ¿Por qué? No, hija, no. ¿Acordaste cuando te la regaló Franco? Te dije que es una joya muy valiosa. Y hoy en día los ladrones no respetan ni a la gente que va a una iglesia. Sí, papi, pero si a Franco le hace feliz que el día del casamiento me ponga la pulsera que era de la mamá, me lo voy a poner. Bueno. Vale, chiquita. Vale. Vale, chiquita. Vale, chiquita. Sí, quiero. ¿Qué? Sí, quiero. ¿Qué quiero que es? Sí, siempre me gusta verte decidido. Si el casamiento hay que pararlo y sea lo único que hagamos, yo... Vamos, dale. Vamos a marchar rápido, ¿eh? No manejo yo. Vamos. Pará, 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 ¿qué? ¿Qué pasa? No, es que tiene un problemita. Pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¡Gracias!